Yo estaré participando en la encuesta, que es un partido que así ha definido candidaturas, pero de antemano lo comento, respetaré la decisión y me sumaré, como siempre lo he hecho, a la decisión del partido. Ahora bien, ¿qué posibilidades te ves tú ante los demás aspirantes? No sé, te podía mencionar, Rodolfo González Valderrama, Américo Villarreal, algún otro. ¿Cómo se siente José Ramón Gómez en una competencia en encuesta? No, me siento muy bien. Si lo pensaré de lo contrario, no me animaría. Yo estoy muy cómodo, tuve la oportunidad de trabajar en todo el estado, tuve la oportunidad de visitar. Estoy seguro que conozco más comunidades que cualquier otra persona en Tamaulipas, porque me dediqué tiempo a conocer, a visitar, a llevar mano a mano todos los programas que en su momento yo estuve como responsable. Y eso claramente fue visto por mucha gente, donde eso aparte me da un conocimiento total de todo el estado. Se pone en ventaja eso ante los demás, ¿no? Pues lo que ventaja, únicamente asumir mi responsabilidad. Hice mi trabajo como se me pidió. Y eso, por supuesto, que ayuda, porque yo estaba cumpliendo con mi deber, y en ningún momento hice lo contrario. Siempre fui una persona totalmente responsable, donde me fui acercando a los programas a todo Tamaulipas. Circuló una fotografía el fin de semana, aparentemente tomada en San Pedro. ¿Es verdad esto de que la reunión fue en San Pedro y que hubo acuerdos entre todos ustedes, lo digo, los aspirantes a la candidatura de Moreno, un acuerdo de unidad? Totalmente, la unidad aquí es clave, donde un servidor siempre la ha, lo he comentado, la unidad es muy, muy importante. Siempre es muy importante el respeto, no nada más entre nosotros, sino también entre todos los partidos políticos, porque tenemos que darle actitud a la política. Y yo haré mi esfuerzo para que siempre esté la unidad, pase lo que pase, porque si los ponemos todos a analizar, Tamaulipas ya definió que quiere que gane Morena, trataba de hacer estas patadas de elecciones, todo el pueblo de Tamaulipas fue muy claro con su mensaje, y seríamos nosotros muy ciegos si no lo vemos, y aparte no demostramos esa altura y esa es la que el pueblo lo quiere. ¿Qué practicaron, José Ramón? No, pues prácticamente, tú sabes, dentro de la política siempre, la pasión es de los equipos, es muy notable, y hablar sobre que estamos en una buena posición, el partido está en una buena posición, así están las encuestas del partido, y que seamos más duros todos, que pongamos el ejemplo ante todos los demás, y que no comencemos a agredirnos, y vayan, que llevemos la unidad a las elecciones del año final. Ahora, ¿están claros de que será, a través de una encuesta como se va a determinar al candidato, no podría existir la posibilidad de que hubiera una designación directa, ya no desde el Comité Ejecutivo Nacional, sino desde el Palacio Nacional? Mira, el partido ha sido muy claro hasta el día de hoy, sobre las encuestas, y así lo han anunciado, entonces yo estoy seguro que el partido así lo hará, y tenemos que estar todos muy conscientes, de que si estamos militando, yo milito en Morena, y estoy de acuerdo en cómo hará las cosas, entonces, desde ahorita es muy importante las definiciones de respetar lo que salga. ¿Cuándo tendría Morena ya, o definido un perfil de candidato? Ahí sí lo define el partido, a nivel nacional, francamente nadie lo sabe, y que el día que sea es mentira, vamos a esperar, ya el partido, bueno, nos tiene un lapso en los tiempos electorales, la idea, ojalá, y en diciembre podrán tener candidatos a nuestro partido, sin embargo, bueno, los tiempos lo indican que puede ser esta mañana.